Se vino acá a hacer lo que siempre se hace, a practicar el deporte con los amigos. Se dio un triunfo bien logrado para que los jugadores demostraron lo que ellos saben. ¿Cómo nace el nombre Los Vagos de la Boyacá? El nombre Los Vagos de la Boyacá nace por esto, por la cerveza, porque de ahí hacemos amistad y siempre se unen Los Vagos porque no tienen nada que hacer en la casa. Lo importante es que están pensando en la clasificación a la Serie A. Bueno, sí, la verdad, sí, tenemos con qué responder. Hay buena mano de los DT, de mi persona. El equipo está para adelante y está para seguir y creo que sí tenemos para lograr un triunfo y llegar a la meta. ¿Cómo está la ubicación en la tal posiciones de la Serie B? En la ubicación estamos en séptimo. Eso es una clasificación, sí. Para acá los muchachos le están metiendo ganas, garras y eso es lo importante. Un saludo para esta linda gente de Los Vagos de la Boyacá y por supuesto para salseros en el deporte. Para salseros en el deporte, un saludo muy especial y para todos mis amigos que están disfrutando y gozando. Esto es para toda la tarde. Y un saludo muy especial para mi amigo El Gordito que está allá, Boris, Eris Borixi. Para todos ustedes ha sido un gusto y todo. Un gusto ha sido, señor. Gracias.